Damos inicio a esta bonita tarde, ¿dónde está el grito de México, primo? No se me apaguen, no se me apaguen, primo, despierten porque esto está al cielo, ¿verdad? Calientito por ese lado, bueno, nosotros somos Estrellas de Tuzantle y estamos dando por ahí la bienvenida a los patrocinadores, por ahí, de la marca El General, patrocinador oficial de Estrellas de Tuzantle, con mucho cariño, que se encuentran aquí con nosotros, así que continuamos para todos ustedes, muchachones, con estos bonitos temas solicitados para toda esa recita que nos acompaña, Familia Castañeda, gracias por su especialidad, primo, muchas gracias a todos ustedes, hombre, para el compa, cuco y familia, y para todos ustedes, hombre, que nos acompañan. ¡Ama los recién! Nació el fanidito, se crió por las calles, su enemigo era hombre, y la noche llegaba, y donde lo agarraba, ahí se acurrucaba, pero aquel chavaco de caras churriado, hoy es el que mando a andar. Y son estrellas de cruzado, primo, ¡Pon, pierda, saliente! Se puso un besazo, su buena corbata, su zapato se marcar, ¡Pon, pierda, saliente! Se puso un besazo, y las estrellas cambiaron de estilo, toda su miseria, hombre decidido, la vento ha dormido, ahora anda traje a la hoguera, salteña, soy un deportivo, la propia portada, es amable y sencilla, sigue siendo el mismo beso. ¡Billete y chequera, armé la bandera, es mucho interino! Siempre muy valiente, muy inteligente, desde que era un niño. Trabajando diario, se fue levantando, es grande lo digo. Vives la escuela, se muchos quisieron un gran pedido. ¡Suscríbete al canal!